Este miércoles, a eso de las 20 horas 30, personal de la Fiscalía de Calvas, Policía Judicial y de Antinarcóticos allanaron un domicilio ubicado en las calles Bolívar y Espíndola, Barrio San Sebastián, en donde se realizó la incautación de 219 sobras que en total contenían 575 gramos de base de cocaína, además de esto 13.4 gramos de marihuana. Se encontraron 219 sobres de papel cuaderno que en su interior contenían a la prueba del tándem y escut, que son los reactivos químicos, que nos dieron positivo de base de cocaína. Y asimismo, un peso de 13.4 gramos de marihuana. Luego de que se realizara una inspección en todos los rincones de la vivienda, se pudo encontrar una balanza casera con la que presuntamente se pesaría el alcaloide, cinta de embalaje y más de 275 dólares de dinero en efectivo. Se encontró en el interior del señor Minos Castillo, alias Culebra, esta cantidad de droga, evidencias que consiste en el dinero en efectivo, balanzas caseras, domésticas. El implicado en este caso de tenencia y posible comercialización ilegal de sustancias psicotrópicas es el ciudadano José Minos Castillo, quien según el fiscal del distrito de Loja, con sede en Cariamanga, es reincidente en este tipo de procesos. Audiencia de flagrancia y de inicio de instrucción, precisamente por delito de tenencia y posible expendio de droga. El ciudadano procesado fue detenido y trasladado hasta la UPC de Caldas para posteriormente ser movilizado hasta el hospital José Miguel Rosillo, en donde se le realizaría la prueba de PIPH. A las 14 horas 30 de este jueves se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de José Minos Castillo, quien según resolución emitida por Nelson Ordóñez, juez quinto de garantías penales en Cariamanga, fue trasladado hasta el centro de rehabilitación social de la ciudad de Loja. Con imágenes de Alexander Masache y Jackson Rodríguez, Isabel Ajes, Cariamanga TV.